Muy bien, bueno, muchas gracias a todos. Me ha tocado al final, con lo cual ya está casi todo dicho. Yo también utilizo todo el equipo de profesores de CETIS que estamos dando clase online, pues utilizamos la plataforma de Canvas. Para los que no me conozcáis, pues soy la coordinadora del área de empresas, de los ciclos de empresa, de marketing y publicidad, de gestión de ventas de espacios comerciales y de administración y finanzas. Trabajo en las tres modalidades que hay ahora mismo en formación profesional, que es la formación presencial, la dual y la online. Y bueno, utilizo Canvas, sigo viva. Y bueno, pues aquí os había preparado un poquito la trayectoria que llevamos de la formación online, que llevamos cinco años. Esto es muy poquito para un momento, ¿verdad?, en el que es un boom, ¿verdad?, del aprendizaje online. Comenzamos en 2015 con Moodle, con nuestro aula virtual como la tenemos ahora en la universidad. Después, en 2007 cambiamos a Chamilo, que ya no me acordaba del nombre. He tenido que buscar el manual esta mañana porque cuando estaba terminando la presentación digo, ¿cómo se llamaba la segunda? Y digo, qué barbaridad, en qué poquito tiempo se nos olvida cuando ya estás inmerso totalmente en la siguiente, ¿no? Y la siguiente, que empezamos en 2018, pues es Canvas. Como veis, ha sido un salto, ¿no? Preparas tu mente para Moodle, preparas todo tu material, lo metes ahí, ya crees que por fin lo he conseguido y de repente nuestro coordinador, David Martín, que está aquí y que es el innovador más disruptivo con el que yo me he podido encontrar, pues nos reúne a todos y nos dice, queridos, si ya tenéis todo en Moodle, pues preparaos porque ahora llega Chamilo, que Chamilo es la bomba, que es lo mejor, que todo el mundo va a ver engagement, va a ver todo lo que hemos dicho, ¿no? Y de repente no termina el año, no terminamos de meter ni siquiera el segundo curso en Chamilo cuando nos dice, no, existe una vida mejor para el profesor online. Existe Canvas, entonces todo es como, ¿cómo? Entremedias un rebranding porque cambia la marca de Cetis, cambia tus apuntes, cámbialo todo y dices, bueno, pues ya se dio opción el que quiera que siga, que no nos desesperemos porque al final era un barco, ¿no? Era un barco en el que si soportabas esta innovación y querías ser parte de ella, pues bienvenido, ¿no? Y si no, pues también tú puedes decidir lo que quieres hacer. Bueno, yo tuve un momento ahí, ¿lo hago o no lo hago? Y dije, bueno, pues si aquí está la innovación, a mí me encantan los cambios, con experimentar cosas nuevas, aprenderlas, sobre todo si tienes vocación de profesor, que en este caso pues todos las tenemos, todos los que estamos aquí, pues la verdad es que siempre estás enseñando retos, siempre tienes que estar al día, con lo cual la tecnología, que ahora estamos todos inmersos en ella, pues no podía ser un obstáculo, ni mucho menos. Y esto hasta que no lo experimentas, pues no te das cuenta de ello, cuesta, cuesta. La verdad es que no vamos a decir que no cuesta, pero una vez que te pones en esa mentalidad, pues has puesto todas tus neuronas en funcionamiento y pues resulta más fácil los saltos y los cambios. Bueno, pues esto es Cetis y el e-learning y bueno, contaros un poquito que lo fundamental para empezar ahora a trabajar en ello es el cambio de mentalidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo se percibe el trabajo cuando lo tienes que adaptar a esta nueva tecnología? Que al fin y al cabo es una plataforma donde vas a poner todos tus contenidos, todo lo que ya utilizas en tus clases presenciales, pero ¿cómo le vas a dar tu toque especial, no? Y ese toque especial solo lo tienes tú, ¿vale? La plataforma es simplemente una forma de presentarlo, una forma que te va a ayudar, aunque ahora pensemos que no nos va a ayudar, te va a ayudar. Nosotros llevamos un año, aquí tengo compañeros directamente, estoy viendo a Héctor, Molina y bueno, hoy en día podemos decir que sí que nos ayuda, pero que el reto continúa. O sea, no penséis que ya por tenerlo todo situado, pues la verdad es que estamos en un mundo cambiante y somos, es muy distinto ver que el mundo cambia cuando tú eres el que eres protagonista de ese cambio, ¿no? Y aquí habéis dicho hace un momento que es magia, ¿no? Y a mí, pues me encanta, ¿no? Yo, una de las asignaturas que doy, que ahora os voy a enseñar para que veáis que todo esto es real, es comunicación y atención al cliente. Y bueno, pues la verdad que a estos alumnos, también como los que tenemos en presencial, se lo merecen todo, ¿eh? Se merecen incluso que seas el mismo profesor, ¿no? De presencial que de online. Y que les ofrezcas, pues lo mismo, si un día llevas un invitado a tu clase, pues que ellos también lo puedan tener, ¿no? Y ahora os voy a, bueno, voy a terminar con esto enseguida y os me voy a meter en mi propio aula y os voy a explicar, pues, algunas cositas que yo utilizo, que me funcionan muy bien, que me hacen disfrutar de mi profesión, porque al final yo creo que si le dedicas tanto tiempo, pues tienes que disfrutar con ello, porque si no es que yo me quito, no sé vosotros, pero yo me desapunto de esto. Se fue. Bueno. Bueno, pues es una forma verdad de trabajar y de trabajar colaborativamente con tus compañeros. ¿Por qué? Porque para trabajar todos los contenidos, al igual que hacemos en nuestras reuniones de coordinación en presencial, pues aquí hacemos lo mismo. Nosotros en CETIS no tuvimos unas charlas TED, todas las charlas TED nos las dio David, que es un gran motivador. Tenéis mucha suerte en este sentido, porque ya podéis contar con la experiencia de otros que lo estamos viviendo y que realmente funciona fantástico. Ahí os pongo un poco que esto realmente lo hacemos por los estudiantes, que es el paso número uno, y me quedo ahí. Y os voy a enseñar un testimonio de un estudiante. Llevamos cinco años y la verdad que cada plataforma por la que hemos pasado ha sido una evolución a mejor, como tiene que ser en todos los procesos educativos. Utilizar herramientas, pero al final tú eres el protagonista de lo que quieras hacer. Ya puedes tener la mejor herramienta, la mejor tecnología, que si tú no le pones magia, no le pones entusiasmo y te lo curras mucho, pues no lo vas a conseguir. Bueno, y esto, pues no os voy a decir que no cuesta, cuesta, cuesta bastante. Además, pues ya digo que si estás online, estás en dual y en presencial, la vida sigue, ¿no? Aunque tú te estés peleando con el canvas, configurándolo, pues a la hora de tu clase presencial tienes que estar y en la entrevista del dual para conseguir las mejores prácticas para tus alumnos y estudiantes, pues también, ¿no? Es decir, que los que tenemos mucho lío de vida, aparte de lo que tengamos personal y familiar, que va por encima de todo, ¿verdad? Pues esto nos lleva un tiempo que a veces en el reloj pues no dan las horas. Pero al final, como todo, una vez que lo consigues, esto es ganar tiempo. Yo recordaba cuando me casé y mi marido, que es súper tecnológico, pues de repente me dijo, tengo la Thermomix. Y me sacó el libro y ponía, un nuevo amanecer. Pues digo, bueno, pues con canvas lo mismo, ¿no? Yo no era nada tecnológica, yo era la típica profesora que me ponía ahí a pintarlo todo, a hacerlo todo y ahora me doy cuenta que lo hago y que existe un nuevo amanecer realmente, ¿no? Y ese nuevo amanecer, pues con canvas parece que va por ahí. Bueno, ¿qué permite esta herramienta? Bueno, pues lo primero, tener una metodología que nosotros lo primero que nos dicen, bueno, ¿y qué metodología utilizas, no? Y ya te sientas y dices, ¿cuál era, no? Bueno, pues con canvas te lo soluciona casi todo, ¿no? Porque eso sí, tenemos que ir todos coordinados en lo que hacemos. Y después, pues es fundamentalmente una herramienta que facilita la comunicación y el trabajo colaborativo. Primero, entre los profesores para que lleguemos a una conclusión de qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer y cuando ya lo has decidido, pues llega de nuevo David y dice, hay cosas nuevas, ese nuevo amanecer va a resurgir de nuevo y la verdad es que es maravilloso que alguien se esté encargando de eso porque realmente, pues es un continuo. Cada día es nuevo, ¿no? Y yo veo que la educación, al igual que todos los días se renuevan y tienen sus fases, pues en la educación nos pasa lo mismo, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas? Que conseguimos realmente co-crear, co-creamos. Ahora os voy a enseñar cómo intento yo co-crear en mi asignatura, que a lo mejor no, todo es muy mejorable, por supuesto, pero a mí me sirve y veo que mis alumnos lo aplican en su vida real, profesional. Claro, vosotros lo vais a aplicar a la enseñanza presencial, pero también va a ser una gran ventaja, aunque yo lo utilizo y luego, cuando ya estáis trabajando en toda la universidad, lo utilizaremos todos, tanto en presencial, nosotros, ahora mismo en CETIS, lo utilizamos solamente para el online. Entonces, claro, son alumnos que cada uno está en un punto geográfico distinto en muchos de ellos. Otros, pues la verdad es que su vida continúa y además hacen esto, ¿no? Y eso es muy bonito verlo, ¿no? Porque al final se crean vínculos y yo creo que los vínculos que se crean a través de esta plataforma pues son bastante perdurables, al menos durante estos dos años. Y después, fijaros, ya con la primera, con Moodle, tuvimos el testimonio de una alumna de hace dos años que en ese periodo, pues como su vida continuaba y no tenía tiempo ni las posibilidades de asistir presencialmente, pues lo hacía con nosotros online y después nos contó que en ese periodo se había casado, había tenido un hijo y ahora estaba en la universidad, ¿vale? Todo esto y nosotros habíamos pasado transversalmente, casi sin darnos cuenta por su vida y ella estaba cantidad agradecida. Entonces, su correo, la verdad es que es muy bonito, me hubiera encantado traerlo para, pero ahora no me voy a poder ir a buscarlo ni mucho menos, pero en resumen lo que nos decía es que las clases de cierta profesora, ¿verdad? De Lourdes Montero, que no está aquí y por eso digo su nombre, de Lourdes Montero a las cuatro de la tarde pues le habían resultado de lo más motivador y las clases de otra profesora a las nueve y media de la noche pues también, ¿no? Y eso había quedado en su recuerdo, o sea, fijaros, ¿no? Hasta cómo podemos influir y luego su vida continuaba, había construido su vida como nosotros la nuestra y ahora está en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, que esto, la verdad que si lo hacemos bien y utilizamos bien esta plataforma, pero siendo nosotros mismos como educadores, como motivadores, al final cuando alguien se pone delante no deja de ser un ejemplo y un modelo en el que pues vamos a ver muchos reflejos, primero, de lo que queremos conseguir con esas competencias y después de lo que nos transmita, eso está claro. Bueno, y os voy a enseñar la asignatura, a ver si me gustaría, a ver si puedo, ¿se ve? ¿Se ve algo? ¿No? ¿Ahora se ve? Vale. Bueno, os voy a enseñar, esta es la asignatura en la que me he centrado, comunicación, atención al cliente y como veis, yo tengo un apartado que siempre pongo que son vídeos, unas veces son vídeos que he hecho yo personalmente con otros colaboradores y otras veces son cosas que ocurren en la vida real, por ejemplo, aquí estábamos viendo pues las redes sociales y cómo nos influyen y cómo a veces pues las empresas tenemos que aprender a hacer un buen uso de ellas y nosotros como clientes también. Bueno, pues yo les puse este vídeo y fijaros, os voy a mostrar cómo están co-creando los alumnos con sus experiencias, opiniones, ¿se ve? ¿Sí? Sí. Cable en piso. No, no, me tiro aquí así. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Se ve algo? ¿Cómo se? ¿Sí? Bueno, pues este era el vídeo, un vídeo, digamos, de 17 minutos. Aquí, la verdad es que me lo cuenta todo. Lo bueno que tiene es que cuando tú pones o les dices a los alumnos que vean un vídeo y que luego vas a hacer un trabajo en clase o un debate o lo que quiera que sea, pues a veces dices, ¿y cómo sé si lo han visto? ¿y quién ha sido el que lo ha visto? Estadísticas, ¿vale? Bueno, fallo todo. Bueno, pues en estadísticas se supone que ahí lo que tendríamos que ver son las caritas de cada uno de los alumnos y hasta qué minuto ha visto, ¿vale? Entonces, haces un seguimiento que la verdad es que esto es un seguimiento de verdad, ¿eh? Te vuelves un poco el espía de tus alumnos en algo tan importante como es saber si lo que tú le estás diciendo que necesita para sus competencias lo está viendo y lo está trabajando, ¿vale? Bueno, y luego hay otro tema muy importante que yo cuando se lo contaba aquí a mis compis, a Sally y demás, pues me decían, cuéntalo Marta, que eso les va a servir, Pues a veces en educación ¿qué no ha vivido el pitote en una clase, ¿no? Yo lo llamo el efecto pitote. No sabes por dónde surge, pero hay un pitote, ¿no? Bueno, pues el otro día ocurrió uno y me llegó un mensaje en Canvas, Marta se está liando por el simulacro de examen, bueno, pitote, lío, que no te lo lees entero porque no puedes, no te da, te avienes a tomar café, lo que sea, pero dices, ya hay pitote, vaya. Entonces, ¿qué hice yo? Pues me grabé un vídeo ahí en mi casa, ya cuando estaba tan mona y les dije, bueno, pues creo que hay algunas incidencias, hombre, lo que decíais antes de utilizar el lenguaje, de ver cómo te diriges, pues estoy aquí para solucionarlo, ¿no? Yo he llegado aquí para solucionar las cosas y de repente, pues por la tarde o al minuto empiezas a, pues es por esto, por esto otro, ¿eh? No es que se lo vayas a solucionar de forma instantánea, porque la vida no es instantánea, aunque ellos se lo piensan a veces y nosotros también, sino que ya saben que alguien está ocupándose de ello y eso es lo que realmente, por lo menos en mi asignatura que doy comunicación y atención al cliente, es como nos quedamos tranquilos cuando somos clientes, alguien se está ocupando de ello, no he soltado un mensaje ahí en el infinito y luego, ¿por qué ha surgido esto? Porque esa alumna tiene la confianza y sabe que si me lo dice a mí, que soy su profesora, esto puede tener solución, ¿vale? Es también, hay que controlarlo mucho, ¿no? Porque estas herramientas, los whatsapps, todo lo hemos vivido, ¿no? Se forma el pitote y cuando te quieres dar cuenta aquello ya se incendió, ¿no? Pues esto, lo mismo. Entonces, pues estas son cosas que cuando utilizas una herramienta de comunicación, como todo, pues tienes que aprender a gestionarlo y como decía, ¿cómo se aprende a gestionarlo? Pues gestionándolo en sí mismo, unas veces te saldrá mejor y otras veces, pues estupendamente. Bueno, perdón, que te estoy aquí. Sí, bueno, pues os voy a poner solo otra cosita. Entonces, yo la primera vez que les puse así una tarea, digamos, un poquito más larga, que era que tenían que ver una película para ver ciertos tecnicismos de la comunicación, pues les dije que tenía que ver el discurso del rey y que si querían, como práctica, todo al principio tiene que comenzar como algo voluntario, bueno, si quieres, ¿no? A nosotros no, a nosotros nos dijeron, a los profes, esto lo empezamos a comunicar en marzo y en junio ya tiene que estar la primera versión. te pones a trabajar como puedes, te motivas ya tú mismo como Dios te dé a entender y luego ya te pones y al final te queda todo tan bonito y te ocurren cosas como que les dices a los alumnos que si quieren se graben un vídeo contando cómo van a hacer esa actividad y qué piensan ellos que van a descubrir o qué van a hacer y llego yo al correo de esto que llego a casa como decía el ponente anterior a mí y llego y de repente pues ocurre que me encuentro un vídeo de una alumna que no está ah, sí, está aquí no os lo voy a poner pero en la aplicación ellos mismos se pueden grabar el vídeo sí, 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 sí eso es lo mejor sí, tú elas además al principio como todo está muy bien a mí me ha funcionado ¿vale? no soy ejemplo de nada pero a mí me está funcionando yo les pongo además tú para que no te envíen Word, PDF tal tú les dices el formato que quieres y yo siempre les doy opción y les digo que lo voy a valorar si se graban un vídeo explicando lo que están haciendo y por qué lo están haciendo creo que se me ha cerrado vamos a hacer una cosa como ahora vamos a tener un córner para todo este tipo de preguntas y ver incluso la plataforma de cada uno Marta lo puede contar ahora ahí en el córner ¿vale? y Vero os va a explicar las siguientes dinámicas ¿vale? y así ahora fenomenal gracias Marta ahora seguimos la podéis preguntar ahora ¿vale? 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 ¿vale?